¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día? Si nos ganas la alegría, yo por fin te besaría. ¿Qué pasaría? ¿Podrías ver entre él y yo quién ganaría? Mi condición, enamorado locamente de una chica que hoy extraño. Y el no tenerte me hace daño, seríamos la pareja del año, cuánto te extraño. Sin condición, me enamoré precisamente de una chica que no es mía. Y mis amigos no sabían, y a mí todo el mundo me decía, ¿qué pasaría? ¿Me dejarías? Si me dieron solo 24 horas, yo las aprovecho. Juro que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho. Ya yo me cansé de ser amigo con derecho, yo tal vez no te merezco, pero no hay ni qué decirlo. Si nos juntamos, seríamos la pareja del siglo. Con ella capela me da con introducirlo. Una baja doble filo, cortamos y los pideos medio con reproducirlo. Me lo decían, yo los ignoraba. Simplemente todo arraqueó en la nada. Se lo hacía y a los ojos la miraba. Yo nunca creía que el amor llegaba. Mi condición, enamorado, locamente de una chica que hoy extraño. Y no tenerte me hace daño. Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño. Sin condición, me enamoré precisamente de una chica que no es mía. Y mis amigos lo sabían. Y a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejarías. Esa no hay ni depresión de ver una foto tuya y verte en la televisión. Puede ser que me destruya la mente. Detente, como dice la canción, que no meten preso a nadie por robarse un corazón. Sufriendo, llorando, de pena, que novia, mi llanto, no vale la pena. Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas. Se vuelve la mala de nuestra novela. Me tienes sufriendo, llorando, de pena, que novia, mi llanto, no vale la pena. Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas. Me quitas la pista y me quedo a capela. Mi condición, enamorado locamente de una chica que hoy extraño. Y el no tenerte me hace daño. Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño. Sin condición, me enamoré precisamente de una chica que no es mía. Y mis amigos lo sabían. Y a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejarías. Yo tenía otra melodía, de lo que resultaría. Maldita monotonía, fue culpa tuya o fue culpa mía. Yo aprendí a vivir con celos, tú aprendiste a no ser mía. Solo queda ser sincero, yo te quiero todavía. Una vez me desperté, no estaba más a mi lado. Pensé que suerte, por fin esta historia se ha acabado. Luego me desenvolví, y no te dije ni sorry. Y ahora estoy ganando más que tú con solo una story. Voy a romper el party con tú a mi nena. Llegamos juntos pa' la hora de la cena. Estoy yo pesado, corriendo por la pena. Vamos a partir la escena. Todas tan ready para mover el culo. Vienen de cinco, lo rechazo de a uno. De todas esas fecas no me queda ninguno. Tu company, lo que no. Estamos listas pa' romper la discoteca. Manos arriba las que fuman pa' que prendan. Real chicas se queden los falsos en la puerta. Esta noche pa' zafarnos, bien perra. Esta noche métele, DJ por favor subele. Todas están mirándote. Bebé, tú estás muy bella. Desácate. La noche es de ella paleta. Dale paleta. Toda la noche entera. La vida es una, no, no te esperas. Todo se cura cuando pereas. Dale hasta abajo, bebé, sin pena. Voy a romper el party con tú a mi nena. Llegamos juntos pa' la hora de la cena. Estoy yo pesado, corriendo por la pena. Vamos a partir la escena. Todas tan ready para mover el culo. Vienen de cinco, lo rechazo de a uno. De todas esas fecas no me queda ninguno. Tu company lo junta. Todos dicen wow, wow. Ya saben quién ha llegado. Llegó la lady con todas sus babies. Ey, y el auto discuto me sale. Todas dicen wow, wow. Ya saben quién ha llegado. Llegó la lady con todas sus babies. Y el auto discuto me sale. Y yo me desperté. Me desperté. Yo estaba más a mi lado. Pensé que suerte por fin esta historia se ha acabado. Luego me desenvolví. Me desenvolví. Y no te dije ni sorry. Ni sorry. Y ahora estoy ganando más que tú con solo una story. Voy a romper el party con tú, mi nena. Llegamos justo por la hora de la cena. Un flot pesado corriendo por las venas. Vamos a partir en la escena. Todas están ready para mover el culo. Vienen de cinco, lo rechazo de a uno. De todas esas fecas no me queda ninguno. Tú con bonilón. Hola, hola. Hey, animal. Hey, lady, lady. Baby, vengan. La becky. Nena de argentina. María. Me suena. Becky, 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 yeah. La becky. Lo de la espalda, mami. Escúchame, dame mi linda. Ese tiempo que te ando buscando. Hoy lo que te quiero yo decir. Para decirte muchas cosas. Escúchame, cosa bella. Tú sabes que me vuelves loco. Lo que yo siento por ti. Mami. Oye, mami. De rego. Tú y el santo. Dile, que seguimos vacilando. Mami. Ok. Quiero rayos de azul. Tumbados en la arena. Y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. Ahora sí. Quiero rayos de azul. Tumbados en la arena. Y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. Quiero rayos de azul. Tumbados en la arena. Y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. Mamita loca, cosita linda. Con ese cuerpo es que tú te ves divina. Cuando caminas tú. Cuando caminas tú. Me vuelves loco. Quiero comértelo. Un poquito a poco. Sentada en la playa con esa boquita roja como el carmín. Tranquilosamente yo a ti me acercaba. Tu aroma yo sentí. Tu aroma yo sentí. Por eso te pido. Por eso te pido que vuelvas. Y simplemente quiero decirte que... Quiero rayos de azul. Quiero rayos de azul. Y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. Mamita loca, cosita linda. Con ese cuerpo es que tú te ves divina. Cuando caminas tú. Me vuelves loco. Quiero comerte muy poquito a poco. Escúchame mami linda. Es el tiempo que te ando buscando. Hoy lo que te quiero yo decir. Para decirte muchas cosas. Escúchame cosa bella. Sabe que me vuelves loco. Lo que yo siento por ti. Mami. Quiero rayos de azul. Y ver cómo se pone. Quiero rayos de azul. Tumbados en la arena. Y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. Mamita loca, cosita linda. Con ese cuerpo es que tú te ves divina. Cuando caminas tú. Me vuelves loco. Quiero comerte muy poquito a poco. Con deseos. Con deseos de tu piel. Si tú y ves, arriba. Nooo. Pues no. ¡ 1966. Gracias por ver el video. 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 Yo quiero darte todo mi dulce amor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Qué malo, qué malo pa' la mente, nunca para atrás, siempre pa'l frente, suéltate, ya es tiempo de un detox. Ya se siente, traje cosas ricas pa' la gente, nunca para atrás, siempre pa'l frente, suéltate, ya es tiempo de un detox. Suéltate, ya es tiempo de un detox, suéltate, que seas tú quien baila hasta la madrugada, escápate y eh. Sin permiso, nunca te quiso, y que le llegue la noticia sin aviso, ya podés tomar, ya podés bailar, ey, que se vaya. Prende, qué malo, qué malo pa' la mente, nunca para atrás, siempre pa'l frente, suéltate, ya es tiempo de un detox. Ya se siente, traje cosas ricas pa' la gente, nunca para atrás, siempre pa'l frente, suéltate, ya es tiempo de un detox. Que se vaya, ya no defienda su mirada enamorada, si no se amarra tu cintura cuando baila, no le temas a la soledad, no es tan mala. Que se vaya, que se vaya, que se vaya, ya no sirve para nada, no pierdas tiempo, es una muy mala jugada, ya no caigas, que se vaya. Prende, qué malo, qué malo pa' la mente, nunca para atrás, siempre pa'l frente, suéltate, ya es tiempo de un detox. Ya se siente, traje cosas ricas pa' la gente, nunca para atrás, siempre pa'l frente, suéltate, ya es tiempo de un detox. Detox, 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 detox. Ya es tiempo de un detox, detox, detox. Esto no es normal, muy bueno para poder ser verdad, siempre que escribo por la noche, escribo de mi soledad, ansiedad, todo lo que me da. Amo, tú me hiciste volar, hasta desvestirte, solo componer para comprender esto que a mí me mamá. Ayúdame a poderte, te traducir cada movimiento que haces con ese cuerpo que me ama. Y amo, tú me hiciste volar, cambiar, hasta aprendí a bailar por ti. Es tan particular lo raro que sentí la primera vez, no sé qué decir, se nos suele el tiempo, me besaste yo feliz. Quisimos bailar, manda, me iba a cerrar, le robé el mesero, unas copas más. Me volteó los ojos, ya me iba a sacar, me dio las sobras de alguien más. ¿Qué más da? Si tú estás, es más fácil volar. Te prometo que te voy a amar, no voy a esperar a que lo haga alguien más. Porque siento que el tiempo nunca va a regresar, no va a regresar. Y te ruego que me hagas volar, fuera las mentiras, solo dime la verdad. Porque si tengo miedo que me vaya a lastimar, te quiero aquí y ya. Tú me hiciste volar, hasta desvestirte, solo componer para comprender esto que a mí me mamá. Ayúdame a poderte, te traducir cada movimiento que haces con ese cuerpo que me ama y amo. Tú me hiciste volar, te haces vestirte, solo componer para comprender esto que a mí me mamá. Ayúdame a poderte, te traducir cada movimiento que haces con ese cuerpo que me ama y amo tú. Ayúdame a poderte, solo componer para comprender esto que haces con ese cuerpo que me ama y amo tú.